Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa La gloria sea justo al Dios de Israel, nuestro Padre Eterno En este día estoy en este lugar presente para declarar la gloria de nuestro Dios Mi nombre es Zulema Fernández de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia He estado presente en el recinto penitenciario de Palmazola el 22 de enero de 2013 En forma personal, soy una testigo ocular de todo lo acontecido en ese lugar Y en este día, por el mandato de nuestro Dios Santísimo, he venido a testificar Porque nuestro Dios así lo declara en su palabra, que nosotros somos testigos fieles de sus obras maravillosas Amados hermanos, hermanas que nos están viendo a través de este medio de comunicación En este día, el Señor ha puesto mi corazón para que también pueda compartir con cada uno de ustedes Porque nosotros lo que hemos vivido ha sido sobrenatural, ha sido algo maravilloso Que con palabras es tan difícil de poder definir todo lo que ha acontecido en ese día Describir a cabalidad no es posible con estas palabras Pero el Señor nos dé la capacidad para poder transmitir a cada uno de ustedes El amor sobrenatural que ha sido derramado en ese día En un lugar donde el pecado sobreabunda en gran manera Donde el desierto espiritual es tan tremendo Donde las bestias espirituales en el desierto devoran a las vidas Que están caminando sin fe, sin esperanza El Señor ese día determinó una cita de amor Para tantas vidas necesitadas en ese lugar Y mi corazón se conmueve al recordarlo Porque viví un día que nunca lo voy a olvidar Así como dice la palabra Que donde sobreabunda el pecado, su gracia sobreabunda Y en ese día yo entendí que su gracia se derramó En una forma sobrenatural Más que en una doble porción Porque así como nuestro pastor predicaba ese día Con tal poder y autoridad Y sobre todo un amor que había sido dado De parte del Señor Para que todas esas vidas puedan recibir consuelo En medio de todo ese pecado, ese dolor Que viven estando recluidos en el aspecto físico Y también espiritual Declarando con esa potente voz dada por nuestro Dios de los ejércitos Declarando que ya su tiempo había sido cumplido Que el consuelo del Señor estaba listo para poder Alcanzar esas almas Porque doble habían recibido Al estar en ese lugar Doble por sus pecados Por la maldad de su corazón Pero nuestro Dios en ese día Alcanzando esas vidas Usaba la voz del siervo Llevando palabra de consuelo Llevando palabra de esperanza A aquellos que ya no tenían esperanza Y de esa forma nosotros éramos testigos Del derramamiento del Espíritu Santo Con tal poder Porque así dice la palabra Que en los postreros tiempos Se derramará de su Espíritu Santo Sobre toda carne Y así sucedió en ese día Se derramó Sobre toda carne Esas vidas endurecidas Con un corazón duro Producto de todo el pecado Y de todo el dolor Que habían vivido Pero veíamos que uno a uno Iban quebrándose Quebrándose a través del mensaje De salvación De Isaías 40 Conforme decía nuestro pastor Que su tiempo había sido cumplido Y declarando que todo Todo camino torcido Debe ser enderezado Fuimos testigos Cada uno de los que estábamos En ese lugar Mis hermanos de alabanza Que estaban ministrando Junto con el siervo Tocando los instrumentos Derramaban lágrimas Porque era incontenible De la misma forma Mi vida estaba cerca De allá donde estaba Nuestro pastor En la plataforma Porque de alguna manera Me habían designado Para poder servir al siervo Para mí fue un privilegio Fue un privilegio Porque pude ver de cerca Hermanos De cerca Como nunca antes Del derramamiento Del Señor Y así como lo dice En su palabra En Isaías 40 Conforme esas vidas Estaban siendo transformadas En el Espíritu Estaban entregando Todos sus pecados Y se estaba llenando Sus corazones Del amor bendito Perdonador De nuestro Dios Y todo Se estaba allanando Toda dureza Estaba siendo quitada Y todo camino torcido Se estaba enderezando Entonces La gloria De nuestro Dios Descendió En gran manera Que ninguno Lo podíamos resistir Era una gloria Tan sobrenatural Que cada uno de nosotros Queríamos postrarnos Postrarnos Y adorar Al que vive Porque de ese día Nuestro Dios Habló Si Así como lo dice Isaías 40 5 Si tú tienes tu Biblia Lea hermano Hermana Que vas a recibir La Esa Esa confirmación De nuestro Dios Vas a poder entender Esta palabra Porque cuando sucede esto Cuando cumple Se cumple el tiempo Cuando las vidas Dispone en su corazón La gloria Se manifiesta Y ese día Se derramó La gloria De nuestro Dios Y él habló Y él habló Usando la boca Del siervo Porque dice Así la palabra Que su gloria Se derramaría Y él hablaría Y como lo declara La palabra En Jeremías 15 Que cuando uno Sacare lo precioso De lo vil Él Él usará tu boca Y así usó Así Y el Señor Usó la boca Del siervo Ese día Podía yo entender Que Solo la gloria Del Señor Podía operar En el siervo Que con tanto amor Derramado Por el Señor Por esas almas Con esa desesperación Para que ninguno Se pierda Para que todos Puedan ser salvos Predicaba con un amor Que se ha levantado Por obra de la fe Nuestro veía Salvador Salvador Estaba alcanzando Esas almas Usando a su siervo Usando Que puedo derramar Son recordando Ese día glorioso Este testimonio Y de la misma manera Y de la misma manera De lo postrero De la tierra De aquí De Bolivia Habiendo levantado La obra En la ciudad De la paz De esa manera El Señor Ha permitido Que esta palabra Salga de Bolivia A las naciones Esta obra preciosa Que ha sido entregada Al siervo De esa forma Cada uno de nosotros Estamos llamados A ser fieles Y obedientes Y alentar a cada uno De ustedes A que puedan seguir Todos los mensajes De nuestro pastor De nuestro amado pastor Siervo Que se ha dejado usar Siervo Que es usado Por nuestro Dios Al cual cada uno De nosotros Le declaramos También la fidelidad Porque en este tiempo Hemos aprendido Esta palabra De poder Esta palabra De verdad Que no ha sido adulterada Y en ese día Nuestro Dios Alcanzó muchas almas Muchas almas Amados Inclusive vidas Que estaban Los trajeron Después Cuando ya era El tiempo De administración Del mensaje Que venían Con los rostros Endurecidos Allá hay un lugar Que le llaman El bote Que es el lugar De castigo Trajeron muchas vidas Ahí en la parte De adelante Fíjense que no No tenían Siquiera Un poco de amor A través de sus ojos No transmitían Nada de eso Sino dureza Dolor Rabia Rabia Pero cuando llegaron A ese lugar Empezaron a Empezaron a oír El mensaje Y cuando nuestro pastor Extendía la mano Y les decía Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Yo no quiero Yo no quiero que te pierdas Sino que seas salvo Y muchas vidas Empezaron a quebrarse A quebrarse A quebrarse Bendito amor Derramado Por las almas En ese día Y de esa manera El Señor Levantó pueblo Para su nombre De ese lugar Levantó vidas Que ahora Tienen esperanza Que ahora Pueden tener Ya un objetivo Para poder vivir Y de esa manera En este día He venido a declarar Este testimonio Dando la gloria Al Santo Desde lo postrero De la tierra Bolivia Sabiendo que En este tiempo En que muchos Apostarán Y el amor De muchos Se enfriará Pero el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Dice la palabra Y así cada uno De nosotros Estamos haciendo Poniendo por obra Y de esa forma Amados hermanos Y hermanas En el nombre de Jesús Bendigo sus vidas Bendigo a mi pastor Amado Don Ricardo Claure Peñalosa Por el cual He sido Enseñada He aprendido A buscar La palabra Pura Sin ser adulterada Y en este tiempo Continúo en el camino Yo me convertí Prácticamente Hace El año 1991 Y de esa forma He visto con mis ojos Como esta obra Ha empezado a crecer Y puedo decir A cabalidad Tan grande Había sido Esta obra Que de Bolivia Su siervo Ricardo Claure Peñalosa A cabalidad La palabra A cabalidad A cabalidad A cabalidad A cabalidad A cabalidad A cabalidad A cabalidad